Ser maestro ha cambiado mi vida en todos los sentidos. Ha ampliado mi capacidad intelectual, ha ampliado mis ideas, ha ampliado mis emociones. Nadie que no sea maestro podría entender lo que es estar frente a un grupo, frente a un alumno que lo está mirando con cierta curiosidad y a veces también con cierta inseguridad de lo que quiere responder, de lo que te quiere decir. Y cuando tú logras que ese alumno, esa alumna, se sienta seguro al hacer las cosas, al hacer una actividad, al hacer una tarea, al responderte una pregunta, creo que es cuando decimos que tenemos la capacidad de lograr todas las metas que nos propongamos.